Muy buenas a todos, gente de YouTube, son Revisión 09, llegáis a traer un gameplay comentado de Grand Theft Auto, llegáis a Kovis chicos, os traigo un nuevo vídeo, Satan Trenmodo Online, en el cual Kovis estamos por aquí corriendo como negros con 5 estrellas, buena manera de empezar el día hombre, y en este caso os voy a comentar una serie de cosas muy interesantes, más que nada, para sorpresa de los propios suscriptores, en este caso chicos, ya que veis, mientras tenemos un poco de momentos de calma por aquí y estamos, ey, ey, bueno, ¿Cómo cojones se ha trasladado el vídeo a este tema? Me gustaría preguntármelo, es que pase por donde pase solo veo polla, chicos, vamos a ver, nos ponemos en serio con el vídeo, que ahora lo que os tengo que decir es bastante importante, y ya que estamos, que no nos entretengamos con gilipolles desde segunda, en este caso chicos, lo que os vengo a decir es una sorpresa interesante por el contenido en sí, y porque hay algo que celebrar, precisamente ya sabéis de lo que estoy hablando, es el especial 38.000, pero no, no voy a hacer un vídeo normal y corriente de esos que esperáis, precisamente la sorpresa que os traigo es algo brutal, que creo que va a redireccionar bastante el tema del vídeo, de hecho también quiero verlo por los comentarios, en fin chicos, sin irlo más, por así decirlo, meneando la perdida, os voy a decir de que va, va a haber lo que no, precisamente, sí, el lo que no va a estar en medio de ese especial 38.000, ¿qué va a haber en él? Porque esa es la pregunta de oro, chicos, va a ser un caídas y hostias, porque os avisé hace mucho tiempo que iba a haber un especial de esos, iba a haber una segunda parte de caídas y hostias en Grand Theft Auto V, porque ya la primera salió de puta madre, me entretení un huevo haciéndola, y la segunda precisamente, ya que me ha dado el tracazo de la edición este, con el fin de semana, el tráiler, y un montón de cosas más, pues mira, chicos, que nos vamos a poner en serio, y resumiendo un poco bastante las cosas, dentro de un par de días, y exactamente el domingo, va a haber una especie de partida para todos vosotros, en las que nos vamos a congregar, nos vamos a meter de hostias, vamos a hacer lo que sea, y todo eso va a quedar reflejado en un vídeo, que va a estar también comentado con Logendo en este caso, y que va a estar con mi bot, con las dos en una. Ya sabéis, chicos, que esto es un poco arriesgado por mi parte, porque yo que hace años y años que no trabajo con eso, es como decir, hostia, pues el vídeo que puedes hacer va a ser una puta mierda, o puede ser el mejor de todos que hayas hecho en mucho tiempo. Y en fin, chicos, si por aquí un momento no lo permite, este momento de relajación, porque como veis yo vengo acelerado con la noticia, porque no sé cómo coño comentaron los chicos. La verdad es que es una idea disparatada, pero más que ninguna otra, que se me ha ocurrido realmente, pues mira, por aquí pensando a la hora de iniciar Grand Theft Auto, que hace tiempo que no hago un caídas y hostias y tal, y como vosotros sabéis, tengo bastantes cosas con los suscriptores, y yo quiero recordar que esta escopeta, es que se me pega en las putas manos, yo creo recordar que, de hecho, esta también. Bien, a ver, en el directo no termine tirando las dos escopetas al suelo tranquilamente, joder, en serio chicos, se me pegan en las manos, es algo que sí que me gustaría preguntar realmente, porque es que esta y la otra, es que son, no sé, se les pira mucho la olla, en serio, nunca las acabo dejando por así decirlo en el suelo, y siempre las acabo recuperando. Así que en este caso chicos, ya que nos tranquilizamos un poco más, me gustaría deciroslo, en serio chicos, que en el siguiente vídeo, exactamente en el domingo de Grand Theft Auto, el especial va a ser de rockendo, y va a ser de caídas y hostias, con lo cual va a haber bastante, bastante humor de por medio. Es una manera curiosa de celebrar 38.000 suscriptores, y mucho más, es una manera curiosa de volver un poco a los orígenes, porque es algo que llevo, bueno, es algo, perdona, es algo que llevo prometiendo desde hace mucho tiempo, y que a estas alturas todavía no lo he hecho, y esto va a ser como por así decirlo, bueno, no sé, el mes de las promesas hechas, tanto la saga esta de, ¿cómo decirlo?, de Minecraft Combat Total, como con la serie esta de, bueno, de caídas y hostias, y como cualquier otra cosa, como lo de lo que ando, un montón de cosas más. Es que precisamente esta semana chicos, la verdad es que ha sido una cosa detrás de otra, pero bueno, que a mí me gusta un poco dejar atados todos los cabos, ahora me ha dado ese pique, y mira, mucho mejor que si me ha dado, por ejemplo, a grabar putas en Grand Theft Auto, pongamos ese ejemplo. En este caso chicos, como ya sabéis, con esta semanita que llevo un poco de atar los cabos sueltos que tenía por el canal, una cosa muy interesante es hacerlo de la siguiente parte de caídas y hostias, pero no por el morbo que me da en sí, que verme, bueno, es que es muy fácil encajarse aquí una, oh, no, pues no tanto, soy yo el único, ah, bueno, nada, nada, por aquí resulta que soy el único que cae bien. En fin, es muy fácil darse una hostia en Grand Theft Auto, lo que quiero ir, y realmente en muy pocas ocasiones logras algo que haga gracia, pero si insistes mucho, hostias, pues cualquiera, pero cualquiera realmente, sea bueno, sea malo, sea un manco de mierda, sea alguien que sepa jugar, acaba metiéndose alguna que otra vez alguna hostia inmemorable en el Grand Theft Auto, y de hecho, yo con este juego me he reído un montonazo chicos, pero ya fuera del tema de comentar, fuera del tema de no sé qué, no sé cuántos, no, es que yo me he reído un montonazo con este juego, en muchas ocasiones con la crew, porque es que hacen un monton de locuras, un monton de gilipolleces, y esas cosas sí que me gustaría grabarlas y reflejarlas en un vídeo, que muchos de vosotros las sabéis, porque jugáis cada día conmigo, vale, pero en este caso chicos, algo muy importante es retransmitirlo para la gente que no lo juegue, o que no tenga el Grand Theft Auto en este caso. En fin chicos, que aquí como vi mientras tanto, estamos, bueno, un poco a zona, por así decirlo, alterados, espera, ¿cómo decirlo en este caso? A ver, estamos un poco en una zona completamente alterados, fuera del este de la policía, porque 5 estrellas yo creo, que en este caso no nos han molestado mucho, pero es que tampoco quiero que me den el coñazo, porque si ya, la cosa me cuesta comentarlo de por sí, saber qué es lo que voy a decir lo siguiente, imaginaros ahora con 5 estrellas por delante, y lo gracioso es que no hay tiempo para pensar, o sea, no sé, prefiero estos momentos que son mucho más calmados chicos, para intentar deciros las cosas, y sencillamente, pararme lo máximo posible. Y por aquí chicos, mientras que hacemos la coña, hombre, lo de la granada de humo está bastante de coña, vamos a ver por aquí si nos enlifamos un poquillo de gas antes de hacer lo siguiente, y vamos a ver chicos cómo queda la cosa, porque es que por aquí son coñas con los, bueno, culpa mía por ser gilipollas, que son coñas con los suscriptores por aquí, con los suscriptores de la crew y cualquier chorrada realmente chicos, ya sabéis que conduce siempre a una hostia, o a un fail, o a lo que sea. Volviendo un poco más con el tema de lo que ando, y esto sí que es algo que me gustaría insistir, cómo y cuándo voy a hacer el vídeo, ya os lo he dicho chicos, va a ser el domingo, pero me voy a conectar a una hora muy temprana, quiere decir, ser a las 5 de la tarde hora española, os lo pondré en la descripción todo lo que viene a ser la traslación a horas normales y corrientes, porque es que, como tengáis que estar haciendo cálculos chicos, no os aclaráis, ni vosotros ni yo, así que os lo pondré en la descripción el domingo, ya sabéis chicos, a la hora de las 5, España, en este caso, y en Argentina o por ahí, creo que os pillará bastante tempranito, pero bueno, en este caso, como ya sabéis, estas caídas y hostias cayendo en el loquendo, van a tener bastante currazo por encima, y yo, ya sabéis que necesito tiempo para hacer eso, así que nada, como ya sabéis chicos, ese pequeño margen de tiempo, como ya sabéis, intentar cortaros bastante pronto, y por aquí joder con la gente, ala, venga, que solo les he dejado la huella en el coche, perdonad por no habernos dado una patada en los putos dientes, en serio, la policía por aquí está muy desmadrada, no les se tocan los huevos, nada de nada, y ya vienen a intentar meterme tiros hasta los dientes, en fin chicos, que como ya sabéis, no hay mucho más que aclarar, el evento es el domingo sencillamente, y por aquí es que la vamos a armar parda, y lo demás son tonterías, así que nada chicos, en fin, un gran saludo, y espero os haya gustado, y no os olvidéis de comentar, puntuar, suscribiros a lo que queráis, y nos vemos en el próximo vídeo.